La moción de censura que presenta el Partido Socialista es constructiva, como dice su Constitución. Buenas noches. Después de conocer la sentencia de la trama, Gürtel, Pedro Sánchez y el Partido Socialista, el Partido de los ERE, aprovecha el revuelo mediático y anuncia una moción de censura contra Mariano Rajoy. El socialista ya no sabe qué más hacer para conseguir llegar a la Moncloa, Javier Torres. Así es, Alba. El PSOE trata a la desesperada de resarcirse de las fallidas negociaciones de hace dos años con Podemos para formar gobiernos. Si Sánchez está dispuesto ahora a pagar el precio que antes no quiso, esto supondría convertirse en presidente con el apoyo de formaciones separatistas como los proietarras de Bildu. Sin duda sería peor que darse un tiro en el pie. Así se lo ha hecho saber el presidente del gobierno que una hora después comparecía y le acusaba de oportunista. La moción de censura esta que no tiene más objetivo que que el señor Sánchez sea presidente del gobierno y lo sea a cualquier precio y con quien sea. Esta sentencia va a ser recurrida, no es una sentencia firme. Además, Ciudadanos no ha recogido el guante lanzado por Sánchez, ya que solo se sumaría a esta iniciativa si hay una llamada inmediata a las urnas. La pregunta que cabe hacerse ahora es ¿cómo quedaría Pedro Sánchez si no consigue el apoyo necesario? En su día se convirtió en cadáver político, aunque luego se hizo con el poder de su partido. Sin duda, Alba Rajoy está en una encrucijada, aunque él parece ajeno a esta crisis política que ni mucho menos va a dimitir. Sin ir más lejos, ayer manifestó su intención de volver a presentarse como candidato del PP a las próximas elecciones. Más noticias en nuestro sumario. La juez acusa al exministro Eduardo Zaplana en presión sin fianza de cobrar una comisión de 6,4 millones de euros a través del Luxemburgo procedente de la familia Cotino, según el auto. Y en base a la documentación intervenida en los registros, el expresidente de la Generalitat Valenciana está vinculado con un desvío de fondo realizado hace 12 años. Polémica en torno al encarcelamiento de Zaplana, y es que varios jueces y fiscales consideran que puede sufrir un episodio trágico debido a la dedicada situación de salud. El exministro padece una leucemia de la que lleva tratándose dos años. De 64 horas de búsqueda, los bomberos han hallado alrededor de las 9 de la mañana el cuerpo sin vida de Agustín Bellomoreno, el segundo desaparecido en el derrumbe del edificio de Chamberí. El cadáver se situaba en la cota cero de esta montaña de escombros, no muy lejos de donde fue encontrado ayer el cuerpo del otro desaparecido, José María Sánchez. La concejal del distrito Chamberí ha anunciado que se decretarán tres días de luto en el barrio. En el lugar de la noticia, Miriam Olivas. Nos vamos en directo hasta allí. Así es, Alba se ha encontrado al último desaparecido. 12 horas más tarde de que se encontrara al primero, su cuerpo está a camino del Instituto Atómico Forense para que se le haga la pertinente autopsia. Comienza la Feria del Libro en Madrid. En esta edición número 77, la cultura romana ocupará el foco de atención y tendrá lugar desde el 25 de mayo al 10 de junio en el Parque del Retiro. El evento cultural por excelencia de la capital de España desde 1933 atrae a cientos de miles de visitantes. En este 2018 tendrán la oportunidad de descubrir tanto a los escritores romanos traducidos al castellano como a la nueva generación de autores. Veremos también las recomendaciones que hacen desde nuestra redacción, desde la redacción, desde Intereconomía. El libro de Antonio Pampliega. Portodoxia de Gilbert Cate Chesterton. Quiebre en las radas. Todo esto te daré de Dolores Redondo. Beat del autor británico Tenchart. Las ovelas de Tom Wolfe. La 1492, España contra sus fantasmas. La intensa lluvia que ha caído en la región desde la pasada madrugada en Madrid ha complicado la hora punta en las carreteras de acceso a la capital desde las 7 de la mañana y ha sumado más de 100 kilómetros de retenciones en las principales vías según la Dirección General de Tráfico. Además, Emergencias 112 ha realizado cerca de 200 intervenciones en toda la región. La moción de censura que presenta el Partido Socialista es constructiva, como dice su Constitución. Y es para garantizar la gobernabilidad de este país. Será para constituir un gobierno del Partido Socialista Obrero Español. Será un gobierno que convoque elecciones. Pero antes de esa tarea hay que recuperar la estabilidad, la normalidad. Lo acaban de escuchar. Pedro Sánchez registra una moción de censura contra Mariano Rajoy. Dicen que de salir adelante convocarán elecciones, pero que primero se tiene que garantizar la estabilidad. Sucede después de conocer la sentencia de la trama Gürtel. El secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, aspira a formar un gobierno transitorio con una llamada a las urnas y prospera esta moción. El líder socialista ha anunciado su intención de ser investido presidente con la moción para constituir un ejecutivo en solitario del Partido Socialista. Mientras tanto, Ciudadanos han asegurado que solo la apoyarían para convocar elecciones. Tras la moción de censura presentada por el PSOE y la comparecencia de Pedro Sánchez, apareció al fin Mariano Rajoy ante los medios. El presidente del gobierno fía a su discurso, no se ha salido del guión y ha asegurado que la moción de censura es mala para la economía, además de acusar a Sánchez, dice de ser capaz de pactar hasta con Puigdemont. Esta moción de censura perjudica la recuperación económica, basta con ver cómo está evolucionando en el día de hoy la bolsa y la prima de riesgo. Esta moción es mala para España, es mala para los españoles, que no tiene más objetivo que que el señor Sánchez sea presidente del gobierno y lo sea a cualquier precio y con quien sea. Todo lo demás es igual. El señor Sánchez puede, tiene en realidad dos opciones. Una primera opción, pactar con Ciudadanos y Podemos a la vez, y una segunda opción, que sería pactar con Esquerra Republicana, con el PDCAT del señor Puigdemont y del señor Torra. Como decíamos, en las filas naranjas solo quieren un escenario de elecciones. José Manuel Villegas, secretario general del partido, ya ha anunciado que no van a apoyar esa moción de censura de los socialistas. Aseguran que las intenciones de Sánchez llevan una doble lectura. El oportunismo de este que quiere llegar a la Moncloa por todos los medios. La solución a la crisis provocada por la corrupción del señor Rajoy no son ni las prisas ni el oportunismo del señor Sánchez. La solución es convocar elecciones. Nosotros creemos que la solución no es que el señor Rajoy salga de la Moncloa para que entre el señor Sánchez. No vamos a estar en apaños acordados en despachos y mucho menos apoyados por separatistas y populistas. Y por eso lo que pedimos es darle la voz a los españoles y que sean los españoles que decidan. Si Rajoy se enroca, si Rajoy no convoca elecciones, si Rajoy no le da la voz a los españoles, impulsaremos o apoyaremos, impulsaremos una moción de censura instrumental solamente para convocar elecciones. La moción de censura, como decimos, presentada por el Partido Socialista ha obligado a todas las fuerzas políticas a pronunciarse. Así lo ha hecho, por ejemplo, Martínez Maillo en las filas del PP, Alberto Garzón en Izquierda Unida, y Ñigo Urcullo en el PNV, Joan Tardá en RC y hasta el exministro socialista José Bono. No es la primera vez que Pedro Sánchez y el Partido Socialista intenta llegar a la Moncloa sin haber ganado las elecciones. No es la primera vez. Ya lo intentó y no lo consiguió. Y por lo tanto sería inconcebible a nuestro juicio que Ciudadanos siguiera manteniendo al Partido Popular en el gobierno un minuto más. Sería claramente corresponsable de toda su corrupción. El señor Pedro Sánchez quiere articular una nueva mayoría de gobierno. Ante tal eventualidad, ante tal posición, nos debemos preguntar qué ganamos los ciudadanos de Cataluña, qué podemos ganar. De hecho, tarde, tarde, pero celebramos que el Partido Socialista Obrero Español al final se haya dado cuenta que es necesario presentar esta moción de censura. Vamos a ver qué es lo que dice Pedro Sánchez, ¿no? No sé cuál es la intención que tiene, con quién quiere hablar, si quiere hablar con nosotros o no, si quiere hablar, evidentemente, hablaremos. Hablamos de la moción de censura y de las intenciones de las filas naranjas con Sergio Brabezo, concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid. Señor Brabezo, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cree que Sánchez sería capaz de pactar con Bildu para que prospere la moción de censura? Es decir, ¿hará lo que sea con tal de llegar a la Moncloa? Pues eso parece, la verdad, porque Pedro Sánchez, en vez de hablar y de decir que lo que le interesa es la moción de censura para que los españoles puedan decidir, lo único que ha dicho al final de su intervención esta mañana es que quiere gobernar y que lo que falta de legislatura gobernaría Pedro Sánchez. Obviamente, lo que le interesa es que salga el Partido Popular, salga Mariano Rajoy para meterse Pedro Sánchez, en este caso, y el PSOE. Por lo tanto, no estamos a favor de eso. José Manuel Villegas ha negado hoy que vayan a mostrar apoyo a esta iniciativa socialista, a menos que se convoquen elecciones inmediatas. ¿Asistiremos a un cambio de opinión de su formación? Lo que tenemos muy claro es que lo que se tiene que hacer es convocar elecciones y que los españoles decidan. Obviamente, lo que no vamos a hacer es apoyar a un gobierno que lo que quiere es gobernar y, básicamente, pastelear, hacer todos estos tratos en los despachos para luego cambiar de gobierno. Realmente, hay que entender, escuchar y hablar con los españoles y lo que se tiene que hacer es ir a unas elecciones. Esta moción surge tras conocer la sentencia de la trama Gürtel, pero ¿no cree que debería ser Rajoy el que se aparte sin tener que llegar al escenario de moción? Nosotros lo que creemos es que no solamente es apartar a Mariano Rajoy, sino que los españoles decidan, que los españoles se pronuncien, que los españoles digan si este gobierno es el que quieren y tiene que continuar delante de nuestro país. Es lo más importante. Así que lo que tendríamos que hacer es ir a unas elecciones y que los españoles hablen. En este caso, ¿por qué exige Ciudadanos elecciones cuando en la Comunidad de Madrid se conformó con apartar a la presidenta? ¿Es un caso similar? Bueno, porque es completamente diferente este caso. Estamos hablando de que lo que sucedió en la Comunidad de Madrid era una persona que estaba en un proceso, era una persona la que estaba imputada o era una persona la que estaba con una carga de corrupción. Y obviamente nosotros cuando vemos eso pedimos que se aparte la persona implicada, la persona manchada y un nuevo cargo limpio que pueda ir hacia adelante. Eso es lo que ha pasado en la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, la persona que estaba manchada de corrupción sale, entra agarrido la nueva persona que hoy es presidente de la Comunidad de Madrid. Y si finalmente se produce la moción y Pedro Sánchez no consigue respaldo necesario, ¿en qué lugar queda entonces el dirigente? Pues obviamente en un descrédito más, porque creo que Pedro Sánchez ya ha tenido bastantes descréditos y este último sería bastante duro para el Partido Socialista y especialmente para su presidente, o secretario general, mejor dicho, en este caso en el Partido Socialista, que es Pedro Sánchez. Creo que Pedro Sánchez tiene que moderar sus ansias por llegar a la presidencia del gobierno y si quiere hacerlo, lo que tiene que hacer es ganar unas elecciones y no pastelear. Señor Bravez, muchísimas gracias por atender a las cámaras de este informativo y buenas noches. Un placer estar con vosotros. Buenas noches. Sánchez no ha aclarado en qué plazo de tiempo convocaría los comicios y no renuncia a ser investido con el apoyo de los partidos independentistas, aunque les ha avisado, eso sí, de que su gobierno hará cumplir la Constitución. Bien, ¿cuáles son los posibles apoyos con los que contaría Sánchez? Fátima García Manzano, buenas noches. Buenas noches. Pedro Sánchez ya ha presentado la moción de censura y ahora hay que esperar qué partidos van a apoyar las andanzas de Pedro Sánchez y para ello vamos a hacer sumas y restas para conocer los posibles escenarios. ¿Quiénes votarían a favor de esta moción de investidura? Pues como no podía ser de otra forma, el PSOE de Pedro Sánchez con 85 escaños, 84 que consiguió la formación, más el de Nueva Canarias. Dejamos a un lado al Partido Popular, también al PNV y a Ciudadanos, porque ha dicho que su línea roja es que nunca pactará con nacionalistas y separatistas. Y en esta opción sí los vamos a incluir. Vamos a incluir a Convergencia, vamos a incluir a Coalición Canaria, vamos a incluir a Bildu y a Esquerra. Y cómo no, al partido de Pablo Iglesias, Unidos Podemos, que ha sido uno de los más incisivos a la hora de apoyar esta moción de censura y de sacarla adelante después de la sentencia de la Gürtel. Esta sería una opción con la que llegaríamos a los 176 diputados, pero vamos a ver la segunda. Sacaríamos a todas las fuerzas separatistas y nacionalistas e incluiríamos en el saco al partido de Álvaro Rivera Ciudadanos. Algo insólito, ya que Unidos Podemos y Ciudadanos en raras ocasiones se han mostrado proclives a pactar. Pero de esta forma también llegaríamos a los 176 diputados. Gracias, Fátima. Analizamos con el periodista Xavier Orcajo las posibilidades que ahora se abren en la política española con la moción de censura anunciada por Sánchez. Xavier, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Crees que Ciudadanos acierta apoyando al Partido Socialista en la moción a pesar de que ponga como condición la convocatoria de elecciones? Bueno, creo que es al revés. Ciudadanos lo que dice es tendremos que apoyar la moción de censura. Lo que nos gustaría es que se convocaran elecciones. Lo que pasa es que, bueno, pues eso no es posible. No es posible porque cuando se presenta y se empieza a tramitar la moción de censura no cabe convocar elecciones. Así es que han hecho de novatos. Y los ciudadanos les deja esto en un lugar muy complicado. Y si apoyan la moción de censura de Pedro Sánchez se darán un tiro en el pie. Por su parte, Pedro Sánchez dice que presenta la moción para lograr un gobierno socialista y posteriormente ir a unas elecciones. Aunque no dice cuándo. ¿Qué partido gana más y cuál pierde con esta situación de incertidumbre? Yo creo que pierden todos y sobre todo perdemos los españoles. Es despiporrante que un señor que representa al Partido Socialista Obrero Español, el Partido de los Seres Andaluces, el Partido de los Fondos Ocupacionales en Andalucía y en otros lugares, el Partido de Filesa, de Malesa, de Timesport, del BOE, de los huérfanos de la Guardia Civil, le diga a otro partido, el que sea, en este caso el PP, le diga, esto es un lodazal de corrupción y la culpa la tiene usted. Hombre, muchos podríamos, pero los del PSOE no pueden. Por lo tanto, yo creo que Pedro Sánchez se muere de ganas, que no lo va a conseguir, espero que no lo consiga, pero algo va a tener que hacer Mariano Rajoy. Presentarse a una moción de confianza, no puede convocar elecciones, pero algo tiene que hacer, porque tiene a la gente, miren a su alrededor, muy enfadada con la corrupción. Rajoy decía ayer que se había animado para presentarse a las siguientes elecciones. ¿Molaría el Partido Popular si repite? Bueno, lo de Rajoy ha sido una semana espeluznante, con ese intento de decir que, bueno, es que esto hace muchos años que pasó, como si él no hubiera estado en los gobiernos de Aznar cuando el encarcelado Zaplana pues se hacía lo que supuestamente hacía. Esto no vale, hay que pedir perdón, hincar la rodilla en tierra y demostrar a los españoles que te votan generosamente que has hecho una limpia y que tú mismo no tienes ningún complejo para gobernarnos. Un tío hipotecado con la corrupción del pasado no nos vale para gobernarnos. Que se presente o no a las elecciones, pues allá él, pero es que va a tener un revés importante de los que decidimos. Esto no es un juzgado de la Audiencia Nacional. En el próximo juicio, Mariano Rajoy, somos los españoles los que vamos a decidir si eres culpable. Xavier, muchísimas gracias. Y el Partido Popular se prepara ya para la moción y se agarra el voto particular para recurrir la sentencia por la trama Gürtel. Los populares se acogen a este voto del presidente del tribunal del caso Gürtel, Ángel Hurtado, para presentar un recurso que lo libre de la condena, aunque sea administrativa. También se prepara para una ofensiva de la oposición y sus socios presupuestarios. La sentencia por la que se condena al Partido Popular, como partícipe a título lucrativo, defiende Mariano Rajoy, que no tiene que ver con ningún miembro del Gobierno y establece una responsabilidad civil y no penal porque el PP desconocía, dice, los hechos. En línea con lo anunciado ayer por su partido, el presidente del Gobierno ha anunciado, como decimos, que recurrirá a la sentencia del caso Gürtel, dictada por la Audiencia Nacional. Rajoy ha hecho hincapié en que el PP nacional desconocía lo que ocurría en los ayuntamientos de Pozuelo de Alarcón y Majada Onda, y que dicha sentencia, además, no es firme. Por tanto, esta moción que se plantea va contra la estabilidad en España, tan necesaria hoy, una estabilidad que los presupuestos generales del Estado garantizaban. Esta moción de censura perjudica la recuperación económica. Una moción de censura esta que no tiene más objetivo que que el señor Sánchez sea presidente del Gobierno y lo sea a cualquier precio y con quien sea. Esta sentencia va a ser recurrida. No es una sentencia firme. Martínez Maillo ha respondido a las críticas de Albert Rivera. Le reprocha ser un mentiroso y un gran aprovechategui. Y después de que ayer muchos miembros populares afirmasen públicamente que no tenían que pedir perdón, hoy Andrea Levy se desmarca de todos ellos y pide disculpas. Yo creo que le pido al señor Rivera que además que ya está consolidado, que es un gran aprovechategui, porque ya se sabe, que no sea mentirosillo. Por favor, que no mienta. Porque mentir es feo. Y por lo tanto, cuando uno miente de esa manera y utiliza argumentos espurios y trata de imputar responsabilidades a un gobierno que no ha sido condenado por nada y a un partido que no ha sido condenado penalmente. Con la humildad y la honestidad que conlleva el servicio público, creo que toca pedir disculpas. Es evidente que fallaron los mecanismos de control exigibles para preservar el impecable funcionamiento que nuestra organización debe tener y esto ha causado incontestablemente un daño grave a nuestras siglas. Toca asumir la culpa de que algo falló, que no estuvimos a la altura de esa responsabilidad, sin perjuicio de que recurramos una sentencia que no compartimos en parte. Y tener toda la voluntad de enmienda ante esos hechos bochornosos y el máximo compromiso en ser inflexibles ante la corrupción que tanto daño hace a la confianza en nuestro proyecto político para los españoles. Sin condiciones. Así van a apoyar los de Podemos la moción de censura socialista. Pablo Iglesias ha mostrado su disposición de poner sus votos para conseguir echar al Partido Popular del Gobierno. Estamos muy satisfechos de que por fin el Partido Socialista vaya a hacer lo que les llevamos pidiendo más de un año. A partir de aquí, ¿qué necesita España? España necesita dos cosas con un nuevo gobierno. Primero, desalojar a los corruptos que están a los mandos del aparato del Estado. Eso es imprescindible. Y en segundo lugar, España necesita un programa social. Y lejos de disminuir la presión de la oposición contra el gobierno por el caso Gürtel, un día después de hacerse pública la sentencia, la mayoría de grupos pide responsabilidades a Mariano Rajoy. Así lo han hecho los separatistas Íñigo Urcullo, Simo Puis y Carles Campuzano. También es obligado y es absolutamente urgente que el presidente Rajoy dé las explicaciones pertinentes. Pero el escándalo que supone la sentencia sobre el caso Gürtel hubiese llevado en cualquier país democrático de Europa a que el presidente del gobierno dimitiese. Para el país en estos momentos es necesario salir de este atasco. El Partido Socialista ha hecho una propuesta. Creo que el señor Rajoy debería también asumir su responsabilidad. Ha sido sin duda una sentencia muy dura contra el Partido Popular que confirma que durante años Francisco Correa y sus hombres montaron un grupo empresarial que vivió básicamente del Partido Popular. María Matos, ¿qué más dice el tribunal? Buenas noches. Pues básicamente explica el modus operandi del que en el Partido Popular se financiaba irregularmente a cambio de actuaciones corruptas. La sentencia habla de que se creó un sistema de corrupción institucional que utilizaba la manipulación en la contratación pública a través de militantes del Partido Popular que tenían mucho poder para influir en la toma de decisiones a la hora de hacer contrataciones públicas. También asegura que se inflaban los precios de los contratos, es decir, que se aumentaba el valor del cobro de esas administraciones públicas afectadas para poder obtener importantes beneficios a costa de lo público, por lo tanto, beneficios ilícitos. El tribunal explica también cómo se conseguía todo esto y sitúa en el epicentro de la trama a Luis Bárcenas y a Francisco Correa. Asegura que ellos eran los encargados de poner en contacto a empresarios con altos cargos del Partido Popular para que a cambio recibiesen comisiones y que el Partido Popular diese adjudicaciones públicas. Y por este trabajo, pues Bárcenas y Correa también se llevaban un porcentaje para casa. Acredita también la existencia de una caja B bastante estable, de una contabilidad paralela a la oficial desde hace al menos 29 años. Eran hojas en las que, bueno, se anotaban las cantidades dadas a personalidades relevantes del partido. Por lo que esto pone en cuestión la creabilidad de Mariano Rajoy cuando testificó que no conocía la existencia de esa caja B. Y el tribunal también tiene claro que falta dinero de esa caja. Creen que Bárcenas podría tenerlo, pero que el PP no se atreve a reclamar esas cantidades porque si no estaría asumiendo esa existencia del dinero negro. Y los magistrados también tienen completamente claro que las donaciones, como decimos, se realizaban a cambio de favores o adjudicaciones, que no eran donaciones altruistas, sino que tenían fines concretos. Y ya por último, la sentencia asegura que entre Correa y el Partido Popular existía sin duda una estrecha colaboración y que se necesitaban el uno al otro para obtener esos beneficios. María Matos, muchísimas gracias. A vosotros. Y denegada la petición de notas simple informativas sobre el domicilio de Pablo Iglesias y Irene Montero en Galapagar. Esta solicitud realizada por nuestros compañeros de intereconomía.com ha sido rechazada por el registro de la propiedad de esta localidad madrileña. Los motivos esgrimidos por el organismo público se basan en la Ley de Protección de Datos y en que los medios de comunicación, asegura el registro de la propiedad, tienen motivos informativos diferentes a los que se solicitan sobre una vivienda cualquiera. Lo leemos ahí. El registro de la propiedad suscribe, previo examen y calificación de la petición de nota simple informativa solicitada telemáticamente por Jurisweb Interactiva SL. Dice además que suspende la expedición de la nota simple solicitada por los siguientes hechos y fundamentos de derecho. Debe concretarse la causa y finalidad de la solicitud conforme expresa la sentencia de 7 de junio de 2001 citada en los fundamentos de esta nota, ya que la expresión genérica del interés que se expresa en la petición de la consulta, unido a las circunstancias de los datos solicitados y el carácter noticiable de los mismos, requieren esa corrección a fin de calificar si la misma es acorde con el interés patrimonial que tiene. Tiene más detalles de esta petición al registro de la propiedad de Galapagarla, periodista de intereconomía.com, Carla Matos. Carla, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cuáles son los argumentos esgrimidos por el registro de la propiedad para no facilitar información sobre la nota simple requerida acerca de la vivienda de iglesias? Bueno, pues tras nuestra petición, el registro de Galapagar nos dice que basándose en la ley de protección de datos, no se nos va a ofrecer la dicha información mediante la nota simple, porque la motivación que hay para recibir esta información por parte de los medios de comunicación no es de que sea una vivienda de uso patrimonial, sino para informar de esta vivienda que es de dos personajes públicos, en este caso Pablo Iglesias e Irene Montero. ¿Por qué la pareja no quiere presentar o hacer pública mediante el registro de la propiedad de esta información, si ya se sabe dónde se encuentra el lugar de la vivienda, los metros cuadrados, el color de las paredes? ¿Qué información hay que aparecería en esta nota simple y que la pareja no quiera que se sepa? ¿Cuál ha sido el papel de la abogada de iglesias en todo este asunto? Nosotros nos hacemos esta pregunta porque la abogada podría haber hecho esta petición al registro de la propiedad de Galapagar de que no se publique esta información. El registro de Galapagar, por el contrario, dice que es para que no se publique, por ejemplo, la información de los antiguos propietarios, no quieren pillarse las manos publicando información de más o que la pareja pueda hacer un tirón de rejas a este registro. No obstante, desde Derecho.com nos han dicho que sí, que podría haber habido una petición previa de los apoderados judiciales de esta pareja. Carla, muchas gracias. Buenas noches. Esta mañana la portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha seguido defendiendo la compra de esta vivienda. Montero incluso ha querido restar importancia al lujo, al lugar en el que vive, al asegurar que tampoco es que se trate de la moraleja. Vean. Yo creo que los vecinos y las vecinas de Galapagar están alucinados con que de repente sean, no sé, La Moraleja o Soto Grande. Galapagar es un pueblo normal de la Sierra de Madrid que tiene los mismos problemas que tienen otros muchos municipios. Nuestra casa no está aislada, prueba de ello es que quienquiera puede pasar. Es decir, si fuese una urbanización exclusiva, nadie podría haber llegado hasta la puerta de nuestra casa. Nosotros nos vamos buscando un poco de intimidad para nuestros hijos, pero no nos aislamos. Vamos a tener vecinos de un municipio normal de Madrid. No nos vamos a La Moraleja. Abrimos crónica catalana y presten mucha atención a la pataleta del presidente del Parlamento, de Rugge Turrent. Después de que Carlos Carrizosa, portavoz de Ciudadanos en el Parlamento, retirase uno de los lazos amarillos de las sillas del hemiciclo y se negase a retirarlo, Turrent ha suspendido el pleno. Vean. Nosotros estamos de acuerdo con el presidente en no convertir esto en un patio de escuela y nosotros hemos sacado este lazo y otro diputado lo ha vuelto a poner, nosotros lo vamos a volver a sacar en este mismo acto. En todo caso le llamo la atención y si no, me veré obligado a suspender el pleno. Vuelva a poner el lazo o entreguero a los servicios de la Cámara. Señor Carrizosa, no tiene la palabra. No tiene la palabra. Vuelva a poner el lazo o en este momento suspendo el pleno y los llamo a la orden. Suspendo el pleno. Señor Fernández, acabo de suspender el pleno. Suspengo el pleno y parlo... Señor Fernández, acabo de suspender el pleno. El portavoz del PDCAT en el Congreso, Carles Campuzano, ha destacado que hay un riesgo con la delegación de voto porque, dice, aquellas personas que han permitido esta situación podrían seguir incurriendo en prevaricación por lo que se ve obligado a trasladar esta situación al Parlamento. Que efectivamente, desde el momento en el que el señor Comín anuncia que no ejercerá esa delegación de voto, desaparece uno de los dos riesgos que había en Ciudad de la Mesa y es que los acuerdos de este pleno fueran declarados nulos de pleno derecho. Pero debemos trasladar y trasladarle a usted, presidente, que el otro riesgo, desde el momento en el que se mantiene la delegación de voto desde un punto de vista administrativo, no desaparece. Como era de esperar, a la CUP no le ha gustado nada la retirada del lazo amarillo protagonizada por el diputado de Ciudadanos, Carlos Carrizosa. La diputada de la CUP, Natalia Sánchez, ha criticado la actitud del partido de Albert Rivera al compararle con la ultraderecha. Hoy queríamos valorar la escenificación que entendemos, el numerito que entendemos que Ciudadanos ha querido hacer hoy con la retirada del lazo amarillo en la bancada que le corresponde al gobierno. El Partido Popular de la localidad barcelonesa de Canet Mar se ha sumado a las fuerzas separatistas y al PSC para condenar por unanimidad la retirada de cruces amarillas llevada a cabo el pasado lunes por los segadores del Maresme. La retirada de estas cruces propició momentos de tensión entre los ciudadanos de Canet que estaban a favor de mantenerlas y los que no. Después de que la polémica llegase al ayuntamiento y se aprobara la declaración que condena los hechos, los populares emitieron un comunicado en el que explicaban por qué han secundado la moción. Ahí están leyendo ese comunicado del Partido Popular en el que dice en este pleno el único punto era una moción de condena contra los hechos violentos acaecidos en la playa de Canet de Mar el pasado 21 del mes 5 donde hubo enfrentamientos entre personas que ponían cruces amarillas en la playa y otras personas que las retiraban y según los vídeos difundidos fueron agredidos. Y continúa como en toda moción todos los grupos municipales deben ceder parte de sus pretensiones para llegar al consenso. La negociación ejercida por nuestro portavoz municipal en el consistorio ha conseguido que los partidos separatistas Esquerra, la CUP y PDCAT pasen de una moción a favor de las actuaciones independentistas y contra los ataques fascistas a una, dice, moción a favor de la convivencia y en repulsa de todas las violencias. Hablamos ya de este asunto con el presidente del PP de Canet de Mar Albert Martínez. Señor Martínez, buenas noches. Buenas noches, señor Martínez. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, perfectamente. Habrá quien no haya entendido, señor Martínez, al ver al PP al lado de los partidos separatistas que a nivel regional, como estamos contando todos estos meses, pues están haciendo todo lo posible por romper España y sobre todo por no respaldar a los ciudadanos que anónimamente luchan por mantener la legalidad. ¿Por qué defienden desde el PP que es una decisión acertada? Él ha venido con ellos. Bueno, nosotros no hemos ido con ellos. Nosotros hemos hemos votado a favor de que tiene que volver la convivencia, de que en Canet de Mar tenemos que ser un pueblo pacífico y tenemos que ser todos los vecinos, tengan la ideología que tengan, debemos ser todos buenos vecinos y no tiene que haber la crispación. Por ejemplo, se han saltado de decir que yo, como presidente del Partido Popular, yo ya puse una queja en delegación del gobierno en el momento antes de que los segados del Maresma viniesen. Nosotros no hemos dejado nuestra voluntad de que la vía pública sea una vía neutra, sino nosotros hemos considerado que en la calle no se puede pegar la gente. Pero señor Martínez, ¿no cree que votar una moción al lado de los separatistas catalanes les puede pasar factura en el futuro? Yo creo que no. Pues mira, en Candid de Marte somos el partido constitucionalista con más representación. ¿Por qué? Porque nosotros vemos, trabajamos para el pueblo, solo pensamos en las situaciones municipales. Además, también tenemos que remarcar que es que no se ha votado a favor de, en contra de retirar las cruces, en contra de retirar las cosas, los lacitos amarillos, sino nosotros, hemos pedido, hemos votado a favor de la paz y la convivencia. Señor Martínez, ¿no cree que debería ser el Estado y no los ciudadanos catalanes quienes luchen por hacer cumplir la ley en sus calles e instituciones? Claro, yo, por ejemplo, yo ya puse la queja en delegación, yo, en Canet de Mar, es un pueblo que está lleno de pintadas a favor de independencia, de pintadas y lazos amarillos, y yo he puesto infinidad de, infinidad de instancias en el ayuntamiento, hemos hecho preguntas en el pleno, hemos pedido que la calle tenga que ser la calle de todos, porque, por ejemplo, en el año 2015, yo, que era presidente de nuevas generaciones de Canet, yo pedí que el día 12 de octubre, el día de la fiesta nacional, podamos hacer un pequeño acto en el paseo marítimo, que hay unos mástiles que todo el año están llenos de esteladas, y pedimos que justamente ese día que nos dejasen los mástiles y colgamos la rojigualda. La respuesta fue negativa, porque, en verdad, solo toleran los símbolos de su ideología, no la de la ideología de todos. Señor Martínez, ¿tiene que pueda producirse un enfrentamiento civil entre catalanes si las cosas siguen así de tensas? Yo creo que no, pero el enfrentamiento civil como enfrentamiento civil no, yo creo que puede haber refriegas puntuales, pero la función del Partido Popular en Canet de Mar es evitar que pueda haber cualquier problema de seguridad ciudadana por motivos políticos, y por eso nosotros transigimos, transigimos porque, por ejemplo, el preámbulo de la moción que presentaron, yo no, a mí no me gusta, pero cambiar, una moción en contra de retirar las luces por una moción a favor de la paz y la convivencia es muy diferente, lo que pasa es que otros partidos minoritarios buscan cualquier punto para sacar sus réditos políticos, y la política no es eso. Señor Martínez, habla usted de paz y de convivencia, no sé qué le ha parecido lo que ha ocurrido esta mañana en el Parlamento de Cataluña, el señor Carrizosa retiraba un lazo amarillo que estaba en un escaño, y eso se lo reprochaba el presidente del Parlamento, Ruggé Torrent, hasta el punto de suspender el Pleno. No sé si todo esto le parece normal, si las instituciones catalanas están en el mejor momento o como todos deberíamos esperar que estuviesen. No, yo creo que las instituciones municipales y supramunicipales están ya tan extremas para el independentismo que cualquier cosita que nosotros, los constitucionalistas, los patriotas españoles, defendamos, lo tienen mal visto. por ejemplo, todo el mundo nos acordamos de la señora de Podemos, de Podemos, que cogió y quitó las banderas españolas que nuestros diputados dejaron en el Pleno. ¿Por qué? Porque ellos odian a una parte de los catalanes. Pues señor Martínez, muchísimas gracias por estar con nosotros en este informativo y buenas noches. Muchísimas gracias y ¿puedo decir una última cosa? Sí, claro, por supuesto. Yo quiero que sepan que el Partido Popular no es solo los casos de corrupción, son miles y millones de afiliados honrados que luchamos por unos ideales y por la unidad de nuestro país. Pues ahí queda ese apunte. Gracias. Muchas gracias. Tabarnia Llure dedicada a retirar lazos amarillos de las calles. Se reivindica el secuestro de la plaza del 1 de octubre de San Cugat custodiada como REN. La placa solo será devuelta si el ayuntamiento de la localidad cede al chantaje e ingresa los 155 euros que reclaman los secuestradores en la cuenta de ONG Sos Racismo indicando en el apartado el concepto Quim Torra. Que viva España y siempre la recordará Que viva España Informamos ayer en este espacio en este informativo que se iba a celebrar en Irlanda un referéndum sobre el aborto. Se está celebrando porque los colegios no cierran hasta las 11 de la noche. Los irlandeses deciden en las urnas eliminar o mantener la octava enmienda de la Constitución que garantiza el derecho a la vida tanto del no nacido como de la propia madre. La legislación actual sobre este asunto data del año 2013 y permite el aborto en caso de violación cuando la vida de la madre corre peligro o que el feto presente malformaciones. Con el de hoy Irlanda ya ha tenido seis referendos sobre el aborto. De ganar el sí, el aborto sería libre las 12 primeras semanas de embarazo y con algunas excepciones hasta las 24 primeras. ¿Qué dicen los sondeos? ¿Cuál es la opinión de los partidos políticos? ¿Qué pasará si gana el sí? Conoceremos los resultados mañana a las 5 de la tarde. No será hasta mañana cuando se conozca si se instaura el aborto libre en Irlanda. Hasta ahora la ley solo permitía el aborto en tres supuestos. Violación, riesgo de la vida de la madre y malformación del feto por lo que desde 2014 se han llevado a cabo 77 abortos legales. Pero este viernes se ha votado si derogar la enmienda que protege la vida del no nacido y de la madre. Si sale el sí, la nueva ley contempla el aborto libre en las 12 primeras semanas y con excepciones de las 24 primeras si su vida o su salud la de la madre estuviera en riesgo y el feto no pudiera sobrevivir dentro del cuerpo. Ha sido principalmente la izquierda la que ha hecho campaña a favor del sí. Sin embargo, en las últimas semanas han perdido la mayor parte de la ventaja. ¿Y por qué se ha votado ahora? Pues porque el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha exigido a Irlanda que revise su prohibición casi total del aborto. Este martes en general Martínez Campos se derrumbaba un edificio. Esa misma noche los equipos de rescate solamente habían conseguido sacar un 20% del escombro. Ayer se encontraba a uno de los dos obreros fallecidos y hoy se ha encontrado ese cuerpo sin vida del segundo obrero. Miriam Olivas muy buenas noches. ¿Qué han dicho los equipos de rescate? Buenas noches, Alba, así es. Se ha encontrado el cuerpo sin vida del último desaparecido tras 64 horas de búsqueda. Los equipos de rescate han dicho que murió en el acto sin sufrimiento y sin capacidad de reacción. Esther Gómez, la presidenta de Chamberí, ha decretado tres días de luto. En el distrito de Chamberí vamos a declarar tres días de luto oficial y vamos a proceder también a convocar un minuto de silencio para el lunes que viene a las 12 de la mañana en la plaza de Chamberí para que todos los vecinos y vecinas que quieran solidarizar si se quieran acercar puedan hacerlo. Además, Alba se ha vivido un momento muy emotivo cuando los familiares han querido agradecer por el trabajo que han realizado los bomberos y se han fundido en un emotivo abrazo. Ahora solo queda saber cuáles son las verdaderas causas del derrumbamiento. Miriam Olivas, gracias y buenas noches. Buenas noches. Y la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, se ha acercado al lugar del siniestro y ha mandado este mensaje a las familias de los dos obreros fallecidos. Parece que tenemos un problema pero antes vamos a ir a Internacional de nuevo. Javier Torres, Donald Trump, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, pues antes incluso de que el presidente de Estados Unidos supiera que ya nos iba a reunir con Kim Jong-un, el líder y el presidente de Corea del Norte Donald Trump tiene ya al culpable a China. Ha dicho el presidente de Estados Unidos que China ha mantenido una actitud diferente por parte de esos tipos de Corea del Norte tras la reunión que mantuvo el presidente con el propio Kim Dalian el 7 y el 8 de mayo según ha dicho hoy Donald Trump. La ruptura de las negociaciones entre Washington y Pyongyang amenaza ahora con extenderse la creciente rivalidad que mantienen Estados Unidos y China que reanudarán las conversaciones para evitar una guerra comercial el próximo día 2 cuando el secretario de Comercio norteamericano Wilbur Ross tiene previsto visitar el país asiático. Definitivamente hay gente en Estados Unidos que quiere usar esto como excusa para forzar la relación hacia la confrontación. Ha apuntado Jia Kim-Yuo del Colegio de Estudios Internacionales de la Universidad de Pekín a la agencia Reuters. El gobierno chino por su parte se ha mostrado conciliador asegurando por boca de su portavoz Liu Kang que su país seguirá promoviendo la reanudación del proceso de diálogo pero un diario como el Global Times ha señalado hoy que todo se trata de una sarta de acusaciones entre Washington y Trump por su decisión que dijo solo incrementará su imagen negativa. Y seguimos en Página Internacional Putin y Macron acuerdan cooperar en el proceso de paz sirio. El presidente ruso Vladimir Putin ha declarado que lamenta la anulación por parte de Washington de la cumbre entre el presidente estadounidense Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un y dijo esperar que la reunión se celebre finalmente. En cuanto al conflicto sirio Macron cree que hay que hablar sobre la situación después de la guerra. La clave es construir una Siria estable. La idea sería coordinar los esfuerzos llevados a cabo por el proceso de Astana que implica Rusia, Turquía e Irán y con los del grupo pequeño que fue iniciado por Francia incluye a Gran Bretaña, Alemania, Jordania, Estados Unidos y Arabia Saudí. Dice acordamos con Vladimir Putin crear un mecanismo de coordinación entre el grupo reducido y el proceso Astana. Tenemos el deseo de mantener la soberanía de Siria y la integridad territorial del país. Eso fue lo que dijo Macron tras la reunión con Putin en el palacio de Constantino. El líder francés que ha viajado acompañado de su esposa ha manifestado que París y Moscú pueden colaborar en la solución de los problemas internacionales también en aquellos en los que sus posiciones son distintas. Francia reconoce un nuevo papel que desempeña Rusia en asuntos internacionales incluida la situación en Oriente Próximo es lo que ha declarado el presidente Galo. Ambos mandatarios repartieron el tiempo de su cita en San Petersburgo entre los dos procesos negociadores en los que la interlocución de Rusia y Occidente es clave. Y volvemos a Cataluña porque tenemos conexión en directo con el protagonista del Pleno celebrado esta mañana en el Parlamento catalán el portavoz de Ciudadanos en el Parlamento Carlos Carrizosa señor Carrizosa muy buenas noches. Hola muy buenas noches. ¿Le ha dicho algo el presidente del Parlamento Ruggi Turrent cuando ha suspendido el Pleno? No cuando hemos suspendido el Pleno no y las palabras que hemos tenido tanto en el hemiciclo como después han sido bastante tensas y duras. Señor Carrizosa crece la preocupación porque gestos como el que usted ha tenido esta mañana en el Parlamento se han producido en calles y playas catalanas y eso ha provocado enfrentamientos. ¿Cree que es posible que en Cataluña estalle un conflicto civil a gran escala o todavía estamos lejos de una posibilidad así? Yo espero que bueno que se moderen aquellos que están invadiendo los espacios públicos sin respeto ninguno a los ciudadanos que sí que respetamos las leyes yo lo que ha ocurrido hoy en el Parlamento lo lamento porque es una muestra de que hay personas que piensan que pueden colocar estos lazos amarillos que simbolizan pues presos políticos cuando los presos que hay lo son por delitos muy graves básicamente por querer impugnar la Constitución y declarar la independencia y entonces si nos los colocan estos lazos en zonas que están habilitadas en el Parlamento para un gobierno que todavía no existe y nos los colocan ahí delante pues lógicamente va casi contra nuestra dignidad aceptar que nos coloquen allí un lazo y luego mucho más va contra nuestra dignidad que nos obliguen a reponerlo cuando lo hemos quitado entonces yo pediría un poco de comprensión no de comprensión de templanza y de contención a los separatistas que están invadiendo progresivamente los ámbitos públicos y neutrales que nos protegen a todos los ciudadanos en los últimos días han aumentado las críticas a ciudadanos por parte de la izquierda y de los separatistas que os acusan de extrema derecha por reivindicar la bandera de España y otros símbolos nacionales como por ejemplo el ritmo ¿es justa esta etiqueta realmente? mire esta etiqueta nosotros nos dedicamos a la política y mire no le negaré que nos molesta que nos llamen que somos de extrema derecha pero es que más le molesta a todos los ciudadanos ese millón 100 mil catalanes que nos votaron y nos dieron el triunfo en las elecciones mucha gente que está silenciosa en sus casas preocupada por ver esta invasión del espacio público por aquellos que no llegan a la mitad de los catalanes y que actúan como si fueran los dueños de un cortijo esto hace que hechos como el que han ocurrido hoy en Cataluña en el Parlamento sean muy representativos porque todo el mundo entiende todos los constitucionalistas entienden que estamos librando una batalla la misma que se libra en las calles la estamos librando en el hemiciclo y que yo creo sinceramente les digo que no podemos claudicar ni abdicar de los principios de la democracia de las leyes no podemos tolerar que un presidente del Parlamento que está continuamente incumpliendo las leyes nos ordene a nosotros que hagamos algo que va contra las leyes y contra el derecho y contra la convivencia como es poner a nosotros que nos digan que repongamos un lazo amarillo ahí nos tenemos que plantar y luego mire también le digo ya como mensaje de esperanza que ganamos ya al separatismo en unas elecciones que solo la ley electoral permite que los separatistas actualmente estén allí subidos encaramados como dueños del cortijo que tenemos que ponernos de acuerdo entre todos los demócratas y constitucionalistas en España para cambiar estas leyes que hacen que el separatismo imponga sus normas nosotros no nos dejaremos atropellar ya se lo digo se lo digo muy seriamente pues señor Carrizosa muchísimas gracias por estar en este informativo con nosotros y buenas noches gracias a ustedes muy buenas noches se lo contábamos en el sumario comienza la feria del libro en Madrid en esta edición número 77 la cultura romana ocupará el foco de atención y tendrá lugar desde este 25 de mayo al 10 de junio en el retiro Javier así es salva un evento que atrae a cientos de miles de visitantes que tendrán la oportunidad de descubrir tanto a los escritores romanos traducidos al castellano romanos perdón como la nueva generación de autores vamos a ver Javier si te parecen las recomendaciones de lectura que se hacen desde nuestra redacción de informativos pues yo para este verano recomendaría en la oscuridad el libro de Antonio Pampliega el reportero de guerra secuestrado por el Estado Islámico porque más allá de narrar su terrible cautiverio en manos de la organización yihadista realiza un estupendo alegato de la familia portodoxia de Gilbert Keith Chesterton que es un libro en el que defiende las verdades de la fe católica y que creo que ayudaría mucho a aquellas personas que dudan de su fe religiosa el libro que recomiendo para esta primavera es Fiebre en las radas ya que estamos en año de mundial bueno pues yo recomendaría un libro que se llama Todo esto te daré de Dolores Redondo que ganó el premio Planeta el año pasado porque es un thriller apasionante que se adentra en los oscuros secretos familiares de una familia importante de Galicia y que además muestra más sobre estos lugares tan desconocidos de esta región de España Build del autor británico Tom Sharp que es un libro muy divertido sobre un profesor de FP a que le pasan un millón de desventuras pues que pregunta tan difícil yo creo que redescubriría todo lo que son las novelas de Tom Wolfe hay un libro que se titula 1492 España contra sus fantasmas que es un libro de Pedro Insúa filósofo que acaba de salir ahora hace muy poquito en el mes de mayo pues hasta aquí toda la información muchísimas gracias por su confianza nosotros volvemos el lunes a las 8 y media volvemos el lunes a las 8 y media pero no se marchen quédense con nosotros porque hoy a las 10 de la noche seis mujeres sin piedad con Álvaro de Marichalar que tengan un buen fin de semana hola a todos como estáis miramos ya este último fin de semana del mes de mayo parece mentira junio ahí a la vuelta de la esquina nosotros pendientes de nuestra pequeña bolsa de aire frío que sigue rondando el suroeste peninsular y que durante los próximos días fin de semana inclusive arranque de la semana que viene seguirá con nosotros por lo tanto seguiremos viendo inestabilidad en algunas comunidades y esto es lo que va a hacer entre el viernes y el lunes de la semana que viene se va un poco más hacia el norte y ya para el arranque de la semana que viene tendremos esa pequeña dana situada justo sobre el noroeste de la península ibérica todavía generando bastante inestabilidad y en superficie bueno pues baile de borrasca sobre España durante los próximos tres días esta zona de bajas presiones generando precipitaciones sin estabilidad acordaros que lo vamos comentando toda la semana las lluvias localmente pueden ser intensas en zonas del norte peninsular pero también a excepción en los del este el aporte de humedad desde los mediterráneos y atlánticos va a hacer que las nubes sean bastante activas y bueno pues destacar que sobre todo para el sábado las tormentas más intensas las podríamos ver en zonas del norte peninsular cordillera cantábrica algunos puntos de la meseta norte llegando también al nordeste y al sistema ibérico eso no quiere decir que hacia el sur no veamos lluvia fijaros en Extremadura Andalucía Occidental y puntualmente algunas de las sierras del este de la península ibérica en Canarias también tocará sacar el paraguas en algunas zonas sobre todo al norte de las islas y las temperaturas más frescas por el norte cerca de los 20 grados por encima de los 25 incluso cerca de los 30 por ejemplo aquí en la región de Murcia Palma de Mallorca 27 grados y ambiente bastante despejado domingo otro día tormentoso donde principalmente en zonas del norte peninsular y en esta franja que se extiende por todo el este de la península ibérica especialmente en zonas de montaña llegando a los Pirineos y también nubes al norte de Canarias con los alisios y para la jornada del lunes empezando la semana que viene bueno pues de nuevo las precipitaciones van a ser la nota dominante sobre todo en el cuadrante noroccidental peninsular puntualmente en zonas del nordeste y no se descartan de forma más aislada hacia el sur incluso en las islas baleares y posiblemente al norte de las islas canarias o sea que de momento de la semana que viene parece que esta situación tendrá continuidad todavía en algunas comunidades a disfrutar el fin de semana aquí estaremos pendientes del tiempo para contaros lo que pasa